La angina es un dolor o molestia en el pecho que se siente cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Este músculo cardíaco necesita el oxígeno que transporta la sangre. La angina puede sentirse como una presión o un dolor opresivo en el pecho. Puede parecerse a una indigestión. También puede haber dolor en los hombros, los brazos, el cuello, la mandíbula o la espalda. Tilo. Vasodilatador y suavemente hipotensor, sedante, fluidifica la sangre. Árbol grande de hasta 20 metros de altura, muy ramificado en la copa, de la familia de las tiliáceas. De hojas caducas, dentadas, con forma de corazón y asimétricas en su base. Sus flores son blanquecinas o amarillentas y desprenden un aroma agradable. Preparación y empleo. Infusión de flores, 20-40 gramos por litro de agua. Se ingieren cada día 3-4 tajas calientes, una de ellas siempre antes de ir a dormir. La tila se puede endulzar con miel. De cocción de corteza, 30 gramos por litro de agua durante 10 o 15 minutos. Se puede mezclar con la infusión de flores para obtener un efecto más completo. Extracto fluido. La dosis suele ser de unas 20-40 gotas, 3 veces al día, con una cuarta toma por la noche antes de acostarse. Baño de flores de tilo. Se prepara con 300-500 gramos de flores puestas en infusión con 1-2 litros de agua, que se añaden al agua de baño caliente, inmediatamente antes de introducirse en la bañera. Compresas. Ya sea para afecciones de la piel o para belleza, se empapan compresas en una infusión de 100 gramos de flores de tilo por litro de agua, que se cambian cada 5 minutos. Aplicarlas diariamente 2 o 3 veces. Adonis Bernal. Vasodilatador de las arterias coronarias, Cardiotónico. Planta de la familia de las ranunculáceas, de 10 a 40 centímetros de altura. Las hojas se subdividen en segmentos muy estrechos. Las flores son grandes 3-6 centímetros, de color amarillo, y se abren cuando sale el sol. Preparación y empleo. Infusión con 8 gramos de sumidades floridas en 200 mililitros de agua a 60 grados Celsius, en la que se deja hasta que se enfríe. La dosis habitual es de 4 a 6 cucharadas soperas diarias. Precauciones. En dosis elevadas producen náuseas, vómitos y diarreas. Por su toxicidad y dificultad de dosificación correcta, únicamente el médico está capacitado para prescribirlo y controlar sus efectos. ESPINO blanco. Aumenta el riego sanguíneo en las coronarias y combate su espasmo. Arbusto espinoso de la familia de las rosáceas, que alcanza de 2 a 4 metros de altura. Sus hojas son caducas y están divididas en 3 o 5 lóbulos. Las flores son blancas, aromáticas. Da fruto en vallas de color rojo. Preparación y empleo. Infusión con 60 gramos de flores, unas 4 cucharadas soperas por litro de agua. Las flores frescas son más efectivas que las secas. Se administran tres o cuatro tazas diarias. Frutos frescos, aunque presentan una menor concentración de principios activos, también son efectivos, y puede tomarse un puñado de ellos tres veces diarias. Extracto seco, se recomienda de 0,5 a 1 gramo, tres veces diarias. PRECAUCIONES. En dosis muy altas 12 o 15 veces mayores que las recomendadas, puede presentarse bradicardia, enlentecimiento del pulso y depresión respiratoria. Con las dosis recomendadas no se produce ningún efecto secundario indeseable. AGRIPALMA. Cardiotónica, sedante. Planta vivaz de 60 a 120 centímetros de altura, de la familia de las labiadas. Sus hojas son grandes, pecioladas y palmeadas, y las flores de color rosa o púrpura. PREPARACIÓN Y EMPLEO. Infusión con 30, 50 gramos de sumidades floridas y hojas por litro de agua, de la cual se ingieren tres o cuatro tazas diarias. Extracto fluido, 10 gotas, tres veces al día. Lavado de las heridas con la misma infusión que se usa internamente. PRECAUCIONES. No sobrepasar las dosis indicadas, pues su acción sobre el corazón podría resultar demasiado intensa debido a los glucósidos cardiotónicos que posee esta planta. AJO. Vasodilatador, fluidificante de la sangre. Planta bulbosa vivaz, de la familia de las liliáceas, que alcanza de 30 a 80 centímetros de altura. Sus flores son blanquecinas o rojizas. Su raíz tiene un bulbo compuesto de varios gajos que se conocen como dientes. PREPARACIÓN Y EMPLEO. El ajo puede tomarse de muchas maneras formando parte de infinidad de recetas culinarias, aunque aquí destacaremos solo las que más convienen desde el punto de vista medicinal. PRUDO. Masticar 1, 3 dientes de ajo, preferiblemente por la mañana. EXTRACTO DE AJO. En cápsulas o perlas tiene la ventaja de no provocar mal olor corporal de ningún tipo, aunque hay que tomar dosis altas para conseguir efectos terapéuticos. La dosis habitual suele ser de 6 a 12 cápsulas o perlas 600-1200 miligramos diarios. DECOCCIÓN DE DIENTES DE AJO. Hervir una cabeza de ajos en un litro de agua durante 5 minutos. TOMAR 3 TAZAS DIARIAS. De esta forma se pierden parte de sus propiedades, pero se evita el mal aliento. AJO ACEITE, AGIACEITE, ALIOLI, es quizá la mejor forma de administrar el ajo. Se obtiene por emulsión de varios dientes de ajo M achacados en aceite de oliva, hasta lograr una masa pastosa y homogénea similar a la mayonesa. ENEMAS. Muy útiles contra los parásitos intestinales. Se preparan mezclando dos o tres cucharadas de ajo aceite en un litro de agua tibia. También se puede introducir un diente de ajo crudo untado en aceite por el ano, como si fuera un supositorio. De esta forma se alivia el picor anal de los niños y se produce un marcado efecto vermífugo. PRECAUCIONES. El uso del ajo en dosis elevadas, especialmente crudo o en extractos, está desaconsejado en casos de hemorragia, ya sea de causa traumática, heridas, accidentes, etc., o menstrual, reglas abundantes. Debido a su acción fluidificante de la sangre, las dosis altas de ajo pueden prolongar las hemorragias y dificultar los procesos de coagulación. No se recomienda el empleo continuado de grandes dosis de ajo durante el embarazo. Muérdago. Vasodilatador, mejora el riego sanguíneo del miocardio. Planta parásita de la familia de las logantáceas que hunde sus raíces en los troncos de diversos árboles y se alimenta de su savia. Sus hojas son perenes, siempre verdes, y sus frutos son unas vallas gelatinosas semejantes a perlas. Preparación y empleo. Infusión con 10, 15 gramos de hojas secas por litro de agua, de la que se toman dos tazas diarias. Maceración. Dejando reposar durante una noche 20 gramos de hojas secas en medio litro de agua fresca. Después de filtrada se consume al día siguiente en tres o cuatro veces. Compresas. Se empapan de una infusión con 30 gramos de hojas secas por litro de agua. Se aplican sobre el pecho en caso de palpitaciones o de sensación de opresión sobre la espalda o los riñones, en caso de lumbago o de ciática o sobre las articulaciones afectadas por el reuma. Precauciones. No sobrepasar las dosis de hojas cuando se usa internamente. Desechar las vallas que son tóxicas, con unas 10 de ellas se producen vómitos, hipotensión y trastornos nerviosos. Con más cantidad puede sobrevenir la muerte por parada cardiorrespiratoria. Sen. Evita los peligrosos esfuerzos para defecar en caso de estreñimiento. Arbusto o subarbusto de la familia de las leguminosas, de 0,5, 1 metro de altura. Sus hojas son compuestas formadas por 5 a 8 pares de folio los ovales. Las flores son de color amarillo y el fruto es una legumbre aplanada que contiene de 6 a 8 semillas. Preparación y empleo. Infusión. El polvo de los foliolos desentriturados se utiliza en dosis de 1 a 8 gramos tomados en infusión por la noche. Normalmente, resulta suficiente con 2 o 3 gramos para obtener un efecto laxante. Los niños pueden tener suficiente con la mitad de esta dosis. No se recomienda tomarlo durante más de 7 días seguidos. Para evitar el efecto irritante de la resina, que en dosis altas puede provocar náuseas y vómitos, se recomienda tener las hojas durante 24, 48 horas en maceración. Alcohólica. Pasado este tiempo, se desecha el alcohol y se prepara la infusión con las hojas. Extracto de sen. Recientemente, la industria farmacéutica ha puesto a la disposición los senósidos purificados, que se presentan en diferentes preparados farmacéuticos. Se hallan completamente exentos de los efectos irritantes de la resina, por lo que resultan especialmente indicados para niños y ancianos. Enema. Con 20, 30 gramos de sen en un litro de agua, se prepara una infusión que se administra en forma de enema, lavativa. El efecto es inmediato. Precauciones. Por su acción estimulante sobre los órganos huecos abdominales recubiertos de fibras musculares lisas, especialmente vejiga y útero, no se debe usar durante el embarazo, ni durante la menstruación, ni tampoco en caso de cistitis o de colitis. En las afecciones anorrectales, fisura, hemorroides, etc., se debe usar con prudencia y a dosis bajas. Viznaga. Antiespasmódico, vasodilatador. Planta anual, de la familia de las umbelíferas, que alcanza hasta un metro de altura. Las flores se disponen en umbelas que pueden tener hasta 80 o 100 radios. La especie Ami viznaga se diferencia de la Ami majus, la que aparece en el dibujo, en que las hojas de aquella son más estrechas y están divididas en tiras. Preparación y empleo. Infusión con 30 gramos de frutos en medio litro de agua. Una vez colada, se toman cada día 3 tazas endulzadas con miel. ¡Gracias!